Hola comunidad melomana, ¿cómo están? Yo soy Andrés y en esta ocasión estoy aquí para hablarles de un nuevo álbum de Alice in Chains titulado Rainier Fuck. Bueno, Alice in Chains forma parte de esta avanzada y escalada en popularidad que tuvieron estas bandas de Seattle en los años 90 y que conformaron el famoso movimiento grunge. Alice in Chains formó este movimiento junto con Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Stone Temple Pilots principalmente. Este era un movimiento que tomaba elementos del hardcore punk, del noise rock y del heavy metal. Nunca se identificaron mucho con este movimiento pero bueno, a pesar de que etiquetarlos hoy en 2018 como grunge suena un poco anacrónico, pues es una etiqueta que nunca se quitaron de encima. Aunque bueno, sería mejor hablar de ellos como una banda de rock alternativo, de hard rock y de heavy metal. De todas las bandas insignias del grunge, únicamente Pearl Jam conserva vivo a su vocalista original, ya que bueno, las demás han sido perseguidas por la tragedia. Gork Cobain fue el primero en caer. Scott Weiland falleció en 2015 me parece y más recientemente Chris Cornell y bueno, el vocalista original de Alice in Chains, Lance Staley, falleció a principios de la década pasada. Pero dejando de lado como sus autopsias y esos demonios personales de los artistas, pues pocas son las bandas que se han aventurado a dar el siguiente paso, a seguir adelante a pesar de la tragedia y buscar un reemplazo. Aunque bueno, no imagino que Dave y Chris de Nirvana lo hubieran considerado, por ejemplo. Y dudo mucho que Soundgarden busque el reemplazo de Cornell en el futuro. Pero en cuanto a Alice in Chains, Jerry Cantrell, Sean Kinney y Mikey Ness encontraron en William Duvall no sólo el reemplazo perfecto de Staley, sino el complemento ideal a la voz de Cantrell para esas armonías vocales que son tan características de la banda. Y bueno, de esta manera lograron resucitar a la banda de seguir adelante. Los más puristas pues dirán que esto ya no es Alice in Chains, pero aquí están ya con tres discos con Duvall, bastante decentes. Pero en esta ocasión con Rainier Fogg me atrevería a decir que es su mejor disco post-Lane Staley. Otra banda que seguíamos adelante sin su vocalista original fue Stuntemble Pilots con Jeff Gutt y más. Recientemente sacaron un disco que me envió recién en mi canal. Pero volviendo a Alice, pues en este disco ¿qué puedo decir? Se mantiene consistente, sobre la misma dirección no apunta precisamente a innovar, sino que se atiene a lo que más le ha funcionado en el pasado. Y en este disco pues encontramos un muy buen balance entre su lado más sludge, más metal, con lejos por ahí de rock alternativo, hard rock y ese lado más acústico. Inicia sucia, cruda y con un violento riff en The One You Know, el primer sencillo del disco. El riff de hecho me recuerda un poquito a 666 de Queens of the Stone Age. Pero bueno, tiene un ritmo marcial y se siente una vibra medio apocalíptica por ahí. Y me agrada esa letra como sobre esconder una faceta oscura, algo muy tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El track titular y su respectiva letra pues hacen alusión a la ciudad de Seattle. Y bueno, a la escena musical que los vieron hacer claramente. Tiene un riff principal muy enérgico, lleno de adrenalina, con mucho punch y que me remonta al más puro hard rock y heavy metal de la vieja escuela. Mientras que el track que le sigue, Red Giant, es quizás el momento más pesado del disco. La letra como que hace referencias por ahí a la religión, algo así como falsos profetas por ahí. Y sonicamente me remoto un poco como al disco, al muy subestimado disco Sidegeist de los Smashing Pumpkins. Hasta ahora suena como que debes prepararte para una montaña rusa de emociones intensas que no paran. Pero en la parte media del disco como que empiezan a tomar otra dirección. Y esto nos recuerda a su faceta más acústica como de Le Péjar of Flies. En primer lugar con la canción Fly de una letra ahí por ahí media inspiradora. Y más adelante con la balada melancólica Maybe. Drone es quizás el momento que más desentona con el resto del disco. No es que sea una mala canción, pero mmm, te siento un poco como el frijolito en el nervoso. Por esa vibra más bluesera por ahí que tiene. Es en el último tercio, aunque como que parecen retomar la dirección inicial con esta triada magistral de las canciones So Far Under, Never Fade y All I Am. So Far Under es la única canción escrita únicamente por William Duvall. Es en esta que aprovecha para también para brillar en el solo de guitarra. Entre la abundante cantidad de estos que podemos encontrar de Cantrell. ¿Qué puedo decir de su habilidad de Shredder? Nada que no se haya dicho antes de todo un maestro de la guitarra. Y bueno, también de So Far Under no puedo dejar de mencionar ese siniestro y muy magnético riff en las vocales y la letra. Se siente como la ansiedad y el sentimiento como de perdición. Especialmente enfatizado por ese macabro coro en donde el narrador como que nos quiere hacer descender al infierno con él o algo así. Más adelante en Never Fade recuerdan a alguien que falleció. Aluden a Chris Cornell por supuesto y también a la abuela afinada de Duvall. Por lo cual pues es una canción que se siente extremadamente personal y es seguida apropiadamente por el track que cierra el disco All I Am. Este es un continuo crescendo con un gran dramatismo donde pinta paisajes por ahí de desolación y caída en la desgracia. Se siente muy introspectiva y tiene por ahí un sonido un tanto como fúnebre. En general Rainier Fog es un disco bastante disfrutable de principio a fin diría yo. Tiene un gran pues factor de repetición conmigo y lo recomiendo ampliamente. Creo que Alice in Chains está lejos de escasear en creatividad y de alejarse del radar. Para algunos quizás se sienta como pan con lo mismo. Como dije al principio no están innovando pero pues qué puedo decir. Funciona conmigo y con cualquier entusiasta ya sea de la vieja escuela o más reciente. Y pues yo por eso les doy una calificación de 8.5 de 10. Ahora me gustaría que me compartieran su opinión. ¿Les gustó este disco? ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo con mi opinión? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. A ver si este video se lo disfrutaste. Compártelo. Y no olvides suscribirte al canal de un Sabuesa Melómano para que no te pierdas de más contenido de materia musical. Sígueme en Sabuesa Melómano en Twitter. Y eso es todo por esta ocasión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!